¿Cuál es el nuevo cártel mexicano que podría sobreponerse a los chapitos en Sonora? ¿Y qué células integran el nuevo cártel independiente? La inminente rivalidad que se les viene encima a los chapitos. En redes sociales se difundió la formación de una nueva agrupación criminal que se presume es una de las principales amenazas de los chapitos, facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en el estado de Sonora. Bienvenidos amantes del mundo narco a un nuevo video. En esta oportunidad veremos a detalle la alianza que podría acabar con el legado del Chapo en México. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribas al canal, comentes y compartas para así llegar a más personas. ¡Comenzamos! La organización está integrada por tres células que mantuvieron nexos con el cártel de Sinaloa. Este cártel es una de las organizaciones del narcotráfico con mayor presencia en México. La Administración de Control de Drogas, DEA, estima que opera en 19 de los 32 estados de la República, pero el surgimiento de una nueva agrupación criminal podría hacerle frente a la facción liderada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, conocida como Los Chapitos en el estado de Sonora. Se trata del nuevo cártel independiente de Sonora, cuya formación fue reportada en los primeros meses del año en curso. Se presume que puede ser uno de los principales rivales de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán, líderes de Los Chapitos, por los que Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por los dos primeros y 5 millones de dólares por el último de ellos. A esta organización se le conoce como Nuevo Cártel Independiente de Sonora. Uno de sus objetivos es frenar el avance del cártel de Sinaloa en dicha entidad, incluida la facción relacionada con Ismael Elmayo Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de Estados Unidos. Esta organización delictiva está integrada por al menos tres células que mantuvieron nexos con el cártel de Sinaloa, pero que ahora operan de manera independiente. Los Cazadores, Los Paredes y Los Salazar. De acuerdo con el experto en temas de seguridad, Robert J. Bunker, el surgimiento del nuevo cártel independiente de Sonora ha dejado al descubierto que Los Chapitos comienzan a perder fuerza en el estado gobernado por Alfonso Durazo, donde también se enfrenta al cártel de Caborca. De hecho, en los últimos enfrentamientos se puede ver cómo Los Chapitos prefieren retroceder en lugar de seguir con el fuego cruzado contra militares y policías. Los Salazar se desempeñaban como un brazo armado del cártel de Sinaloa. El grupo fue creado por los hermanos Adán y José Crispín Salazar Zamorano, cuyos centros de operaciones se ubican en Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Los Salazar apoyaban en el tráfico de drogas a Estados Unidos, pero en febrero de 2011 su estructura sufrió un golpe con la captura de Adán, su principal líder, en Querétaro. En agosto del año pasado, este sujeto fue extraditado al país vecino por su responsabilidad en el trasiego de cocaína. Se presume que actualmente esta célula está encabezada por Crispín. Los cazadores, por su parte, estaban relacionados con Los Chapitos en Sonora. Jesús Humberto Limón López, alias El Noveno, o El Cazador, su máximo líder, fue detenido en junio de 2021 tras una balacera con agentes federales en altar su principal bastión, mientras que Gildardo Godomínguez Soto, alias El Copechi, jefe de plaza, fue capturado el pasado mes de febrero. Los Paredes tienen su base de operaciones en Agua Prieta. En un principio fueron liderados por Marco Antonio Paredes Machado, alias M-100, quien fue detenido en enero de 2011 en el Estado de México y sentenciado a 22 años de prisión por tráfico de marihuana y cocaína. Si bien esas tres células se vincularon con Los Chapitos, ahora se unieron bajo el nombre de El Nuevo Cártel Independiente de Sonora, con el objetivo de combatir a los hijos del Chapo Guzmán. Esto ha dejado en evidencia la fragmentación del cártel de Sinaloa en el Estado gobernado por Rubén Rocha Moya. Con base en lo anterior, se tiene que Los Chapitos mantienen disputas con dos agrupaciones en Sonora. El Nuevo Cártel Independiente y el Cártel de Caborca, el cual estuvo encabezado por Rafael Caro Quintero. Desde hace unos meses, se habla de la aparición del Nuevo Cártel Independiente de Sonora. No está claro si representa un tercer grupo totalmente independiente o está aliado con el Cártel de Caborca. En cualquier caso, lo que estamos presenciando es la fragmentación gradual del cártel de Sinaloa, comentó Bunker a Daily Star. El también director de Investigación y Análisis, CEO Futures LLC, indicó que posiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG ha establecido contacto con el Nuevo Cártel Independiente de Sonora para hacerse frente a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán, actuales líderes de Los Chapitos. Desde hace unos meses, se habla de la aparición del Nuevo Cártel Independiente de Sonora. No está claro si representa un tercer grupo totalmente independiente o está aliado con el Cártel de Caborca. En cualquier caso, lo que estamos presenciando es la fragmentación gradual del Cártel de Sinaloa, comentó Bunker a Daily Star. El académico estadounidense explicó que el conflicto que Los Chapitos sostienen con el Cártel de El Caborca y el Nuevo Cártel Independiente de Sonora ha beneficiado al Cártel Jalisco Nueva Generación, el principal rival del Cártel de Sinaloa en todo México, ya que el grupo criminal liderado por el Mencho se expande mientras estos últimos luchan por un territorio en común. Cualquier cosa que pueda debilitar al Cártel de Sinaloa será vista como un beneficio para el CJNG. Esto sugiere que el CJNG ya habrá hecho acercamientos al Nuevo Cártel Independiente de Sonora y es probable que esté aliado con él o al menos tratará de proporcionarle algún apoyo ya sea con autos o armas, señaló el director de investigación y análisis, CEO Futures LLC. Fuentes externas sugieren que el Mencho ha estado donando tanto artillería como vehículos blindados para fortalecer al nuevo cártel y convertirlo luego en un brazo armado del CJNG, listo para enfrentarse al Mayo Zambada en cualquier momento, solo de ser necesario. Otra teoría popular sostiene que el mismo CJNG está contratando mercenarios desde México y Colombia con el propósito de irle dando hombres con experiencia en combate y distribución de drogas. Dada la escasa información que se tiene sobre este nuevo cártel, se desconoce quiénes son sus actuales líderes. Adán Salazar Zamorano, identificado como uno de los cabecillas de los Salazar, fue extraditado a Estados Unidos en agosto del año pasado, mientras que Gildardo Domínguez Soto, alias El Copechi, señalado como jefe de plaza de los cazadores en Sonora, fue capturado en febrero pasado. Si bien Robert J. Bunker sugiere una fragmentación en el cártel de Sinaloa, lo cierto es que sigue siendo una de las organizaciones criminales con mayor margen de operación dentro y fuera de México. El director adjunto de la DEA, Georgia Papadopoulos, presentó un informe en julio de 2023 en el que se indica que el cártel de Sinaloa cuenta con 26.000 miembros, asociados, facilitadores e intermediarios en más de 100 países alrededor del mundo que les permiten traficar fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana principalmente. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy, si te ha gustado déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.